La audiencia inició pasadas las nueve horas de este lunes con la presencia de un número importante de servidores judiciales que llegaron hasta el Complejo Judicial Norte de Quito desde todas las provincias del país. La acción de protección presentada por el titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, contra el presidente Guillermo Lazo y el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, señala que en los últimos diez años la función judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de 200 millones de dólares. No se ha dado el dinero suficiente para poder mantener los edificios y las instalaciones de la Judicatura de manera óptima y cuarto, que tampoco se ha dado el dinero suficiente para poder tener un mantenimiento tecnológico que pueda evitar dilaciones en relación a las notificaciones de los procesos que se está desarrollando. Al menos una docena de testigos intervinieron en la primera parte de la audiencia de acción de protección. La jueza de Pichincha, Cecilia Pareja, fue la funcionaria asignada a esta causa. 66 dependencias judiciales se encuentran en estado de alerta, 124 dependencias judiciales en estado crítico, 149 en estado conveniente y solamente 92 en estado bajo. Es decir, estamos hablando de 200 aproximadamente unidades judiciales que no tienen el número de jueces suficientes para atender las causas, para conocer los procesos y para proveer lo que en derecho corresponde. Desde el Ministerio de Economía se ha indicado que al Consejo de la Judicatura se le ha entregado un presupuesto de 348 millones de dólares. Se han otorgado los recursos correspondientes, hay una planificación, hay un presupuesto, hay actividades que están establecidas para cada uno de los órganos públicos. Lo importante en este caso es tener en consideración que no existe una omisión por parte de la función ejecutiva en cuanto al no tocar recursos para que se pueda dar una adecuada prestación del servicio de justicia a los ciudadanos. En los exteriores del Complejo Judicial Norte se congregaron ciudadanos y también empleados judiciales para apoyar la exigencia de la asignación de presupuesto para el trabajo en el cumplimiento de obligaciones administrativas dentro de la función judicial. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.